Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Música Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, y quien me lo quitará Toma en eso, toma en eso, que al acabar mi gusto es Pero chiquitita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos a donde estés Música Y aunque me den de balazos Música Toma en eso, toma en eso, que al cabo mi gusto es Música Y esta va pa' la familia Centeno carnalitos, pura fuerza mamita Música Música Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos a donde estés Música Música Y aunque me den de balazos Música 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 Música